... Bueno, ya estamos, ya estamos de vuelta Vale, me está... Estaba ya trayendo mis limonaditas para... Para tener, para tomar Bueno, eh... Bueno, fíjense, voy a poner la... La dificultad en normal Porque este juego no se puede correr en... En easy Aunque es la dificultad No se puede, tenemos normal y hard solamente Eh... Porque básicamente no hay mucha diferencia Solamente es el timer Creo que por... Por cuestiones de... De daño es lo mismo, básicamente Y bueno, esto está basado en la película de Power Rangers No sé, ¿La viste, Juanjo? Eh, perdón, Juanso Obvio Esta película, ¿crees, del año... 93, 94? Sí, por ahí, por ahí Sí, por ahí, aunque yo la vi cuando tenía como 5 años Que... Tenía la temática basada en... Animales mitológicos, ¿no? Los ninjas y eso Exactamente Yo no sé si es canon exactamente Pero... Sí, un poquito Porque es referenciado también incluso hasta los dinosaurios y eso Seguro Yo creo que pisaba un poco la historia Pero bueno... Eh... Vamos a ir contando un poco la historia Porque total... Mientras jugamos Porque total no... No influye mucho, ¿ok? Eh... Voy a seleccionar acá En... 3... 2... 1... Ya Fíjense que estoy spameando, ¿no? Y selecciono al Ranger rojo Para esto Puedo jugar con cualquiera Lo... Más óptimo Es que juegue con Trinity Ok Sí... Hay... Hay... Hay bastante diferencia, ¿no? En los... Los Rangers, ¿no? Sí, hay... Bastante diferencia en los Rangers, como vos decís Trinity es la Ranger amarillo Eh... Creo que en esta película era Trinity Digo, creo, porque... Básicamente... Eh... Cambiaron los Rangers Depende la temporada donde eran Eh... Sí... Y básicamente... La diferencia está en... Este ataque que estoy haciendo Que... Básicamente saca la espada No lo debería estar haciendo Pero... Lo... Solamente lo estoy mostrando Eh... Qué es lo que... Qué es lo que pasa con ese ataque de... De... De Trinity Que... Tiene un ataque hacia adelante en el eje X, ¿no? Que es un poquito... Más largo Entonces... En estos primeros niveles... Eh... Rinde un poco más Pero... Como tengo que desplazarme en el... En la pantalla de selección de personajes No me... Quiero complicar mucho la vida Y selecciono al Ranger rojo Que es... El primero que tengo Porque si selecciono al amarillo En la próxima... En el próximo nivel Voy a tener que... Volver a desplazarme No tiene como... Memory... Menú... De juego... Así que... Eh... Como... Por si no sabéis un poquito... De la historia de los... Power Rangers Las primeras... Tres temporadas... Estamos basados en la temática de... Ninjas... Que es la que estamos haciendo... Y también bestias y... Prehistóricas y animales mitológicos... Y si no estoy mal... En la temporada 3... Y la 5... Si no... Ya es por alienígenas... Pero la temporada 4... Si no me equivoco... Es por los símbolos... Y las culturas antiguas... Que tienen ahí... De cada uno... Y así sucesivamente... Van cambiando... A lo que es... La tecnología... Y los automóviles... Los elementos naturales... Exactamente... Sucesivamente baja... Ya creo que... En la temporada 8... Que fue hasta donde... Yo llegué a ver Power Rangers... Fue por lo de los viajes... Por el mundo... Y la... Cosa de rescatar... Con gran tecnología... Entonces... Es... Fue donde... Hasta donde llegué yo... A ver Power Rangers... Porque... Me acuerdo que lo veía como... Desde los 5 años... Creo... Y... Fueron como 4 años... 5 años... Viendo Power Rangers... Desde chiquito... La verdad... Me anima mucho... Me atrae mucha nostalgia... Te voy a ver incluso... Hasta esta run... Así que la estoy disfrutando... Realmente... Este... Digamos... Power Rangers... Originalmente se llama... Super Sentai... ¿No? Super Sentai... Viene de Japón... ¿No? Y... Y son adaptaciones de... De una serie... De... No es de anime... Sino de animación japonesa... De... Con actores... Acá es donde terminamos... El primer nivel... Lo hice un poquito... Más lento que de costumbre... Pero no importa... Ya... Los... Los Ranger en sí... Tienen... Tienen un valor... Dependiendo del color... ¿No? Eh... Sup... Depende... Si... En algunos... En algunas series... Digamos... Tienen como distintas... Importancias... Como que le dan... Te doy este traje... Porque vos sos... El del valor... Y... En otros como que... Bueno... Sos el Ranger de tal cosa... Y ya está... El amarillo... Porque eres el que más ilumina... Y cosas así... Hasta que siempre nos preguntamos... ¿Por qué... El Ranger blanco... Y por qué el Ranger negro... Son como referenciados a... Más al color de uno... Eh... Y más al estilo también de vivir... En este... En esta película... Lo que pasaba era que... Yo no considero que sea canon... Porque... Eh... Lo que pasó... Es que... Combinaron como... Dos o tres series... De... O sea... Como que... Dos o tres... Tramas... De lo que pasaba en la serie de... De televisión... Y hicieron como... Como una historia entre medio... Pero tipo reboot... O sea... Pasan acontecimientos... Que... Que hasta donde yo recuerdo... En la serie pasaban... De forma paralela... Es como... No deberían haber pasado... Entonces como que no... Estoy seguro si esto es del todo canon... Eh... Y cruza... Partes de la primera temporada... Con partes de la segunda temporada... Entonces vamos a ver ahora... Una vez... Los swords... Los primeros... Y luego vamos a tener que jugar... Con los segundos swords... Con los ninjas... Eh... Entonces... Eh... Ya vamos a ver que son... Eh... Como diferentes combinaciones... Eh... Pero siempre vamos a ver... Este... Este traje solamente... Que son los de los primeros... No vamos a ver a los... A los ninja swords... Aunque si usamos... A los ninja rangers... Aunque si usamos... Los ninja swords... Eh... Que es como dato curioso... Y... Estos enemigos... Que son los... Usman... Que son como... Hombres de gelatina... Es porque... Hay un enemigo... Que vino como... Del espacio... Que es como... El Uslord... Que es el que acabamos de ver... Eh... Cuando terminó el primer nivel... Eh... Quiere como que... Gobernarlos a todos... Y... ¿Cómo los gobierna? Bueno... Tocándolos con su gelatina... Básicamente... Un poco creepy... Es un poco creepy... Porque... La... La versión de la historia esta... Pues... No es tan... Tan activa como la japonesa... Que... Si... Es un poco más gore... Vale... Para tratar de decirlo... Porque... La versión japonesa... La que era... Versión animada y todo... Era más... Más como tipo... Un cómic... Que si era... Para adultos... Vale... O sea... Tengo entendido... Que juego ranger... No era como para la gente... Menor... No... Pero ya después... Cuando... Cuando lo volvieron... Temática ya... Película y todo... Decidieron que fuera... Para casi todo el público... Exactamente... Eh... Acá hay algo que no estoy explicando... Y no me está saliendo mucho... No tengo... Mucha reti últimamente... Porque estoy jugando... Otros beat em up... Que son de otro estilo... Esto tiene... Eh... Algo que llama... Infinite combo... Que básicamente... Consiste en... Que... Golpeo... Dos veces... Paro... Golpeo dos veces... Paro... Así infinitamente... Hasta que... Mato un enemigo... Esto es muy importante... En este juego... No es tan importante... En otros beat em up... Pero en este juego... En particular... Lo es... Totalmente... Hace que... Eh... Básicamente... Podamos matar... Cualquier enemigo... Incluido bosses... Sin tener que preocuparnos... Eh... Por perder tiempo... Lógicamente... Quizás... Se pierde un poquito... De tiempo... A comparación de un combo... Pero... Eh... Gana tiempo... Por otros motivos... Cuando nosotros hacemos... Dos golpes... Y paramos... Si se pueden fijar... Los enemigos quedan como... Semi estuñados... Entonces... Un enemigo que no está estuñado... Es un enemigo que no está atacando... Para empezar... Y segundo... Un enemigo que... Nosotros terminamos un combo... O que lo agarramos... A veces los agarro... No porque yo quiera... Sino porque se acercan demasiado a mí... O... Lo que puede pasar es también... Si se acercan demasiado a mí... Ellos me agarran a mí... Cosa que no quiero... Porque... Si me agarran... Es tiempo que... No les estoy pegando... Eh... Pero qué pasa... Cuando los agarro... O cuando termino un combo... Los enemigos terminan en el piso... Y cuando terminan en el piso... Tienen frame de invulnerabilidad... Cosa que... No quiero... Entonces... Entonces... Me he puesto a pensar... Desde qué año está Power Ranger... Y creo que ya lleva... 27 años, ¿no? Sí... Puede ser... Si yo... Más o menos mi edad... Sí... Es... Prácticamente del... A ver qué... La producción... Si no me equivoco... Eso fue como... Que en el año... 93... Eh... Sí... Por... Creo que era de Saban en ese entonces... Bueno, ahora... Creo que de nuevo es de Saban... Pero... O de Disney... Ahora de Disney... Creo... Lo que es impresionante... Es que para ver... Power Rangers... Todo... Son... Es tan largo... O sea... Que son como... 897 capítulos en total, ¿no? De lista de episodios... Sí... Puede ser... Son demasiados capítulos... Sí... O sea... El que ha visto Power Rangers... Entero mis respetos... Porque la verdad... Es una saga bastante larga... Y la verdad pues... A ver... Nomás vi como hasta... ¿Qué? 300... 400... No... Como unos 300 episodios nada más... Y aparte pues... Tienen... Tienen temporadas como de cada año... Que ahorita... Actualmente tiene 27 temporadas... Sí... Yo... Ya las últimas no las he visto... Lógicamente... Ya... Incluso... Eso sí... Incluso las tramas se me hacen un poco... Ya infantiles... Pero... Por lo mismo que decimos... De que... Está hecho para otro público... Pero... Sí me... Me llama mucho la atención... El tema de los... De los swords... Como son combinables... Eso me... Me apasiona... Sí... Es que... En los Power Rangers... La temática de los... Los swords... Es que... Eran los dinosaurios... Esos robóticos, ¿no? Que... Sí... Que... Que se pueden combinar... Y... Así sucesivamente... Exactamente... Bueno... Este nivel es súper largo... Como se podrán dar cuenta... El primero lo terminamos de nada... Este es el nivel más largo de todo el juego... Este nivel dura aproximadamente 7 minutos... En un arranque dura media hora... O sea... Poca broma... Ehm... Y fíjense que se me está por terminar el tiempo... Pero bueno... Ahí lo acabo de reiniciar... ¿Cómo reiniciamos el tiempo? Básicamente... Matando a todos los enemigos... Y scrolleando la pantalla... Ehm... ¿Qué pasa si se nos acaba el tiempo? Ehm... Básicamente empezamos a perder vida... Así que... Si... Perdemos demasiado tiempo matando a los enemigos... Vamos a perder vida... Ehm... En este nivel... Es donde... Normalmente... Peligra mi... Mi... Mi existencia... Mi... Ehm... Al punto de que... Estoy bajo de vida... Pero es tan largo que... Los diseñadores nos ponen 3 monedas a recuperación de vida... Las monedas... Son las monedas que usaban los rangers para transformarse... Y acá termina el... Segundo nivel... No tengo los... Ehm... Niveles de audio... Así que no sé exactamente... Cuando... Estoy... Oh... Estoy terminando exactamente el nivel... Ehm... Me acuerdo que esta es la mejor canción que suena de la película, he considerado que esta es la mejor. Bueno, acá puedo hacer, ¿te acordás que estabas hablando de un Infinite Combo? Sí. Bueno, con los Swords es mucho más fácil. Porque los Swords, fíjate, mira lo fácil que lo estoy haciendo. Prácticamente le vas a hacer una barra entera vida. Y se preguntarán por qué es más fácil con un Swords, quizás. Porque los Swords tienen un botón que bloquea. ¿Qué me importa que tenga un botón que bloquea? Que básicamente, si spameo los dos botones al mismo tiempo, cancelo mi propia animación o mi propio combo, digamos, de golpear. Entonces nunca llego a desarrollar mi combo de dos golpes o de tres golpes. Y bajo algunas circunstancias, eso logra que yo le pueda estar pegando continuamente al enemigo. Si no se va moviendo. Y lo mate relativamente rápido. Bye. Bien. La mejor, esta es la mejor melodía que hay del Power Rangers realmente. Creo que es la mejor canción que ha salido hasta ahora de todos los Power Rangers, de las intros y todo, y las peleas. Y estamos en menos 10 de tiempo. Ojo. Ojo que... Ojo que... Otro PB. Otro PB. Ojo que se viene otro PB. Que ya estás en racha, no, Jesus? Que me he leído por ahí. Ya... Que yo... Ya estoy... Estoy on fire. Bueno... Cuidado que Jesus puede... No, no, no creo. No creo. Este nivel es súper difícil. Ehhh... Este es el Stage 3, ¿no? Este es el Stage... Bueno, el Stage 4 si consideramos que tuvimos la fase de Swords. Ehhh... Pero si no, si es el Stage 3 de... De... De Ranger. Y... Y es difícil porque nos vamos a tener que enfrentar a... Tres bosses. Una... Bueno, acá está el primero. Voy a intentar... Ehhh... Manipularlo para poder hacer el Infinite Combo. Bueno, al menos lo podiste hacer ahí a la mitad. Sí, un poco. Lo que tienen estos enemigos... Es que tienen mucho rango. No hay que matarlo. Solamente hay que sacarle una cantidad considerable de vida para que se vayan. Pero tienen demasiado rango. Entonces... El problema es que ellos me pueden pegar de más lejos de lo que yo le puedo pegar. Ahí se fue el primero. Ah, ya. Es el más complicado realmente. Sí, sí. Porque... Si te pega, no puedes pegarle al instante. Entonces... Es... Muy difícil realmente. Hay que tener como un... Esos barriles. Esos barriles. Para acabar con varios enemigos al instante. Acá es muy importante saber dónde aparecen los Putty Patrols. Los patrulleros de estos de Lord Zed. Ehm... Y ahora scrollea la pantalla de vuelta y... Aprovecho de vuelta el barril. Tres por uno. Mato a los Putty Patrols. Los Putty Patrols tienen menos vida que los Us. Ehm... Entonces eso es bueno. Pero... ¿Cuál es el problema ahora? Que va a venir otro boss. El segundo. Ehm... De vuelta. Este boss tiene más rango que yo. Entonces... Me acordé de los... Los Putty Patrols que son... En la película. Son todos de blanco ahí. Pero... Ellos tienen... Si no estoy mal. Ellos tienen unas líneas ahí como... De lado por el hombro. No recuerdo. Solo que no está diseñado en el juego. Puede ser. Que un poco más detalle del vestuario. Y yo me acordé ahora por la película. Ahí está. Ya me saqué el segundo. Y ahora... Ya directamente viene el tercer boss. Y este boss es el que... Yo considero que es el más difícil. Porque... Básicamente tiene ataques de fuego. Y porque... Ehm... Si lo terminamos de matar... Relativamente rápido. Van a seguir saliendo Putty Patrols. Pero... Tienen... Tienen... Relativamente menos vida. Fíjense que ya los maté. Y siguen saliendo enemigos. Y... Y este nivel... Considero que es el... Más complicado. Porque... Ehm... Básicamente... Eh... Ahora... Es donde van a ver que se va a complicar un poquito. No sé. Lo que va a pasar ahora. Triple boss. Ahora tenemos tres. Tenemos tres Sentinels. Prócticamente. Vale. Ya. Intentar... O sea... Acá lo que se puede hacer es... Esta... Estrada que decíamos del Infinite Combo. Si... Si los agrupamos medianamente bien. Estamos haciendo que nuestros ataques valgan por dos o por tres. O sea... Pero... Pero... Bueno... No es tan sencillo. Porque... Bueno... Se nos van agrupando de los dos lados. Nos van... Golpeando. Tengo un tercer ataque que no mostré. Que no mostré en realidad. Ehm... Ahora sí hay que derrotarlos. No alcanza con... Con dejarlos a poca vida. Y ellos tienen ataques así como... Fíjense ese ataque que hace que... Básicamente parece que se está teletransportando. Es... Se le falta uno. Ya nos queda el último. Que si eso fuera la dificultad difícil... Pues estaría un poco más... Complicado, ¿no? Sí por el tiempo básicamente. Por el time. Sí que llegamos a... El timer pues... He notado que el timer dura... El tiempo real ya. Ya... Fíjate que ahora estoy en... Estoy en más veinte. Estaba en menos nueve. O sea... Perdí muchísimo tiempo. Pero por los bosses. Ahora... En fase de sword. Puede ser que ganen bastante tiempo. Porque... De vuelta. Puedo... Ehm... Golpear y bloquear con mi propio ataque. Y eso me hace ganar... Bastante tiempo en las peleas. Acá... Lo que yo suelo hacer a veces... Para... Estar mejor... Es... No golpear desde la posición... Sino... Estar un poquito más abajo a veces. Como que... Ehm... Esquivar. En la posición... En la posición... X... Digamos... Vos le podes pegar... Pero... En la posición Y... Es como que está en diagonal. ¿No? O sea... Como que la posición Y... Es moverte así en diagonal. Entonces... En vez de estar... Literalmente... A la altura de X... Te pones un poquito más abajo... En la posición de Y... Y les pega igual. Y... Me están sacando un montón de vida. No me está saliendo muy bien esta pelea. Si... Estoy viendo que la barra ya la tienes en roja, eh. Si... Es que... Generalmente... Pero ya... Se pone más fácil cuando... Cuando acabes con uno, ¿no? Cuando acabe con uno... Así que... Casi... Lo que pasa es que... Al ser tres... Lo preferible es acabar con uno y concentrarse a acabarlo. Pero... Es difícil también pensar. Puede ser que ya está a punto de estar acabado. Lo que pasa es que... A veces con la... Con la mecánica esa de... De bloquear... Y esta quedó uno... Un golpe. Con la mecánica... Mira... Me derrotó un... A un punto de vida. No importa. Con la mecánica esa de... Golpear y bloquear... Lo que pasa muchas veces... Es que... Que logras que... Bloquees los ataques también. O sea... Que no te pegan... Porque vos estás bloqueando continuamente. Pero así todo... Esta pelea es bastante complicada. Porque... Son tres enemigos. Y acá... Eh... Me voy a ir al... Perdón. Puedo correr así. Al segundo camino. Hay otro camino que yo sé que es más rápido. Pero nunca me lo acuerdo. Porque no lo he... Delusteado tanto. Así que... Voy a hacer la ruta que me conozco por lo menos. Es irme hasta el fondo. No. Van a venir un montón de enemigos. Hay que matarlos a todos. No es la ruta más rápida. Como digo. Porque... Este nivel es tipo un laberinto. Hay distintos caminos por hacer. Como ven... Rompí una piedra y me metí por un camino... Paralelo. Sí, la verdad. Es súper extrañito, pero... Veo que... Me parece un poco raro que aquí todavía sigan los... Bueno. No estoy muy seguro. Porque llevo como años sin ver esa película. Y que los Putty Patrol estén en esta zona. Sí. Es que... Creo que... Yo no recuerdo... Pero... No recuerdo si no estaban los cuervos. Es que eso es lo que me están poniendo a pensar. Si es que están o no. Pero... Veo que solo son puros Putty Patrol. Si veo otra diferencia, pues es normal. Supongo yo. Para el desarrollo del juego. Como lo están hablando de hacer. Pero... No sé. O sea... Me viene ya la duda. Yo creo que... Yo creo que en la película estaban los... O sea que... Tengo recuerdo de que estaban los cuervos. Pero no... Quizás... No les entraba para programarlo. O no sé. Porque... Tal vez. Hay mucho reciclaje de boss. Ya vamos a ver que por ejemplo... Goldar hay que pelear tres veces. Que no sé si en la película también pelean tantas veces. Estoy viendo que... El timer está cortito, eh. ¿El qué? El timer está... Ya en 12. Sí, 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 sí. Pero... No pasa nada porque solamente voy a perder vida si... Si me quedo sin tiempo. Ah, pero si fuera un juego normal... Si fuera... Si fuera... Si fuera... Si fuera... Si fuera en hard... Eh... Perdería... Perdería vida. Ya hace rato perdería vida. Y acá me voy a meter acá. Y tengo una pelea con... Lord Zed. Que esta pelea pues... No es difícil realmente. Ya... Me logro. Pero es un poco molesta. Esa... Esa... Esos golpes se pueden esquivar, pero... Ahí está. Así se... Uff... Casi me... Me he doy vuelta. Ya sí. Ya, me he golpeado de vuelta. No importa. A ver... Me grabe que la animación cuando... Cuando he golpeado también... Alumbra... Lo que es el icono del Ranger. Eh... Creo que sí. Un detalle ahí que me di cuenta que hicieron los desarrolladores. Sí. Eh... Lo que... Lo que pasa con esa pelea es que... Te teletransporta a otra zona. Entonces por eso la hago. Eh... Y esa pelea se puede hacer desde otro camino pos... De otro camino. Desde el otro camino es mucho más rápido. Desde este camino que estoy haciendo... La verdad que... No estoy seguro si... Combina hacerla o no. Yo recuerdo de haber encontrado el otro camino. Y sé que por el otro camino sí es más rápido. Entonces por eso es que tengo la idea de que... Conviene también hacerla acá. Eh... Pero como... No toco mucho este juego. Lo toco muy de vez en cuando. Y tampoco es que tiene una comunidad así como... Muy activa como para preguntarle. Hombre, pero la verdad... El juego... Como lo veo yo... Sí... Se ve bastante bien, eh. Es que la gente... O sea, para hacer un juego de esos... Arcades que pagabas... Una monedita... Para jugarlo por crédito... Está bastante bien, eh. Y... Y para... Bueno, para esta pelea... Es que... Si uso al Ranger Rojo... Si te fijas... Este ataque con la espada... Que... Que voy corriendo... Sí... Para la pelea con Goldar... Uso... Uso... Este ataque con la espada... Voy corriendo... Y... Cuando él está en el aire... Golpeo... Solamente lo puedo hacer con el Ranger Rojo... Porque es el único que tiene... Eh... Como... Un golpe... En el eje... Zeta... O sea... Con altura... Que no era el eje Y... El de la altura también... Bueno... Depende como... Si estamos hablando del juego 2D... Si, si... Si es 2D... Si es el Y... Si es 3D... Sigue siendo Y... Vale... Pero... Pero... Cuando llegue... El plano del piso... El Zeta se va a hacer el de la altura... Vale... Es que hay 2 formas de... Tenerlo, ¿no? El... En gráfica... Y en... Y vivirlo... O sea... No sé... Es... Es un poco extraño esta teoría... Pero bueno... Bueno... Ahí está... Ahí se fue Goldar... La cuestión es que... Con el Ranger Rojo... Lo que se puede hacer... Es... Básicamente... Golpearlo cuando está en el aire... Y esta pelea... La puedo hacer blind... Lo que pasa es que como... Eh... Se protege mucho... Como... No... Lo que pasa es que como le quite el audio... Oh... Que eso hubiera estado muy interesante para mostrarlo... Que la puedo hacer blind... A ver... No... Es que... Ya perdí el timing... Porque si yo lo llevo a una esquina... Me lo hago... No... Vente pa... Pero... Correte para allá... Correte para allá... Correte para allá... Correte para allá... Ahí está... Ahora sí... Correte... 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 Ahora... Me voy a... Tapar los ojos... A ver si lo puedo hacer... Creo que... Creo que está funcionando... Si se escapa me decís... Bueno... Estás con ventaja eh... No se ha escapado por cierto... Te ha escapado... Si si... Más o menos por tiempo lo calculé... Porque tendría que estar ya... Por morirse... A ciegas esa parte se puede hacer... Si se puede hacer... A ciegas esa parte... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Es ataque en particular... Lo tumba al piso... Y... Y cuando se cae al piso... Lo... Lo... Te da el tiempo... A que hagas ese ataque dos veces... En la primera vas a fallar... Y en la segunda... Le vas a volver a golpear... Y... Y entonces... Le da tiempo a que... Digamos... A que no le haga daño... Pero en la segunda... Si le va a dar daño... Y le va a entrar bien... Entonces... Lo haces rápido... Y... Y se levanta... Le vuelve a pegar... Se levanta... Se vuelve a pegar... Así... Se lo podes terminar... Aunque estés a ciegas... Si no sabéis... Un poco también... Por cierto... Goldar tiene... Tres batallas... No al parecer... Pero... Si... Tres tercera... Tercera es como la definitiva... Si no estoy mal... De... Contra Goldar... Si... Y que pues... Hubo la pelea normal... La Zorb... Y ahora la... Bueno... La Mega Zorb... Perdón... Si... Ahora yo lo pienso... Ya... Lo malo de esta pelea... Es que tiene ataques nuevos... Eso lo veo... Eh... Quizás hay una forma más efectiva... De hacer esta pelea... Pero... Bueno... Yo hago esta... Que es la... Como la StartMC... Fijate que si... Si lo intentas pegar en el piso... Como que no funciona... Te bloquea con la espada... Por eso... Es que también uso al Ranger rojo... Para pegarlo en el aire... O descomo... Y después creo que efector un... 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 Un ataque... Y ahora cuando... Él se va... Empiezan a... Aparecer los... Los... Los Patrolls... Hay que matarlos... Los Patrolls... Los Patrolls... Si... Buah... Y... Es complicado también... Si... Es complicado... Y hay que esquivar los meteoritos... Puede ser quien me muera... Y una vez que... Matamos a los Patrolls... Y esquivamos a los meteoritos... Ya claro... Aquí los Patrolls tienen ya más vida eh... Mucho más vida... Es... Depende... Depende del enemigo... O sea... Tienen... Físicamente se ven iguales... Pero hay enemigos que tienen más vida... Eso pasaba también en el primer... En el primer y segundo nivel... Que hay enemigos que se ven exactamente iguales... Pero... Tienen... Más o menos vida... Por cierto... Fíjate en el Discord... Juanse... Porque creo que me preguntaron... Si podía hacer mi run más tarde... Ehm... Checando... Ehm... No... Que yo sepa... No han anunciado nada... Ehm... Cualquier cosa... Taggeenlo a... A Juanse... Porque yo no puedo ver el Discord... En este momento... Si, si, si... Eh... Estoy checándome ahí... Mientras veo también... Solamente vi el... El alert... De... De Discord... Pero... No puedo ver el... El channel... No... Pero no... No veo ningún alert... Por lo que veo... Así que... Capaz fue un privado... Si... Capaz fue un privado... No es probable... Y bueno... En este nivel... Me estoy por morir... Increible... Si... Que es complicado... Realmente... Bueno... Ahí me perdí una moneda... De un crédito... Que no pasa nada... Ehm... Hay que... Bueno... Había que llegar hasta este... A esta estatua... Joder... Qué explicado... Y en... Y en esta estatua... Hay que... Romperla... Me voy a morir... Ehm... Al romperla... Se termina el nivel... Y me voy a morir... Joder... No importa... Por lo menos... Nunca... Nunca... Nunca me pasa... Nunca me pasa... Y nunca me pasa... Que muero... Antes... O sea... Tan pronto... Dos veces... Encima... Creo que voy a estar... Por encima del estimado... Mmm... Por lo que yo veo... Quizás muy justo... Si... Bueno... Y ya estamos en el... Último nivel... O ante último nivel en realidad... Porque son... Dos peleas de boss... Estos enemigos... Hacen muchísimo nivel... Muchísimo daño... El tema es que me quedan... Cuatro créditos... Suelo ocupar uno solo... A ver si me sale... Infinite combo... Fíjense lo que me hace de daño... O sea... Yo tengo que estar ahí... Con mi super strat de... De combo infinito... Y... Estos enemigos vienen... Y hacen una cantidad... Absurda de daño... Me da gracia... Que combinaron el nombre... De Iván... Y le pusieron el ex... Y... Ibanecto... Y... Suena como si fuera... Tipo... No sé... Temática abeja... Si, 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 si... Y... Bueno... Si te acabas de fijar... Hay veces que... Le estás pegando... Y no le pegás... Si... Esto es que... Si se nota que es complicado... Por cierto hay varios carritos, eh... Tengo... Tengo tres... Tengo tres solamente... Que no nos pasamos... Estaba a un golpe... Literalmente... A un golpe... El enemigo... O sea... Es... Odio... Odio esta pelea... A veces llego... Sin morir... Ni una vez... A esta parte... Y esas peleas son horribles... Y ahora... Nos vamos a la... A la final boss... A ver... Que es aquí... Que es básicamente lo mismo... Pero en el espacio... En un... Eh... No sé... En... Como en la luna... Podríamos decir... Me encanta... Me encanta el soundtrack... De... De la canción... Ah si... Yo no lo estoy escuchando... Pero la música en este juego... Para hacer de SEGA... Es terriblemente buena... Que... Es increíble... Que en un cartucho de SEGA... Entrara eso... Pero bueno... A ver... Teniendo en cuenta... Que... La música que tenían... Por ahí... Es entendible... Que no le entraran... Tantos... Tantos personajes... Ay... Ya nos pasamos el estimado... Pero no importa... Porque... Tenemos el poder de los Rangers... Ya... Ya lo voy a terminar... Dejenme tantito... Ya está... Y... Time... Time... Uff... Que justo eso no me te lo pone... Incluso... Bueno... Y... Eso fue Power Rangers... Ahí lo que... Pasa es que... Bueno... Que ahora me va a preguntar... Lo del... El... El top 10... Mi nombre... Y esas cosas... Y... Voy a poner... Un nombre cualquiera... Para que vean... El... El final del juego... Que pasa después de esto... Y... La película termina... Con una pelea... Ahí volando... Porque... El Falcon Sun... Se une al... Ninja Sword... Que lo que le permite... Es la habilidad de volar... Están peleando ahí... Por el medio del espacio... No sé cómo hacen para respirar... Supongo que tiene ahí una... Una generación de oxígeno... Y viene un cometa... Y se lo lleva... En la... En la película... No tiene... Lógica decirlo... Pero... Ellos... En sí... La armadura les permite... Ya respirar en cualquier lado... Según ellos... He leído un poco... La temática... De los trajes... De los Power Rangers... Bueno... Y aquí nos agradecen... Pues... De haber jugado... En Power Rangers... Y empiezan a contar un poquito... A la historia del lore... La verdad... Pues... Me da un poco de gracia... En cómo lo dibujaron... Realmente ahí... Sí, sí, sí... Pero bueno... Para hacer... Un juego de... De Sega... Está muy bien... Bueno nada... Eso fue... Power Rangers... Y lo anterior fue... Pocahontas... Yo soy... Soy Gisu... Soy de... Argentina... Como están viendo... Este fue Juanse... Que me está acompañando... De Colombia... ¿No Juanse? Sí, sí, sí... Sin duda... Eh... Pueden seguirnos... 100% Colombia... Pueden seguir la Juanse... En sus canales... Pueden seguirme a mí... Si están... Interesados en cualquiera... De estos dos juegos... Eh... Tenemos una comunidad... De Discord... Tanto en Colombia... Como en Argentina... Y... Y... Y estamos... A disposición de ustedes... Para lo que necesiten... Así que nada... Y todos... Nos familiarizamos en... Speedbeaming en español... Tenemos... Una linda comunidad... Vamos a pedir... Vamos a avisar que... Nos pueden... Bajar... Así no... No retrasamos más el horario... Sí... Que lo veo un poquito... Retrasado, eh... Eh... Va a haber un cambio ahora de horario... Y después vuelvo más tarde... Vale... Así que nos vemos... Muchas gracias a Juanse... Por acompañarme... Hasta luego... Igualmente... Jesús... La verdad disfruté... Power Rangers con tremendo soundtrack... Eh... Me alegro muchísimo... Que... Que incluso... Ya en instrumento... He practicado el solo... De guitarra... De esta canción... Y la verdad es... Es una maravilla... Eh... Me trae mucha nostalgia... La verdad que... La verdad que... La verdad que la banda sonora de este juego... O sea, este juego tendrían que jugarlo solamente por la banda sonora... Porque... Es espectacular... Es que... La banda sonora de los Power Rangers... No me acuerdo... ¿Quién fue el que lo... La reprodujo? La canción... Pero... Sí sé que el... El género de Goku Power Rangers es de Heavy Metal, eh... Un Heavy Metal pero... De la antigua de esos... De los 90... Creo que... No estoy mal... Creo que fue por... Alguien llamado Ron... Que es... Un productor musical... Ahí estadounidense... Bastante... Bastante bueno, eh... O sea... Y fue el que hizo el último principio... La Power Rangers... Pero bueno... Ya será para otro momento... Comentarlo... Y bueno chicos... Eh... Espero que... Como digo... Hayan disfrutado muchísimo... Y quédense viendo esta super maratón... Que la SGS... Winter 2020... ¿Vas a estar participando, Fancy? ¿Vas a estar jugando algo? Sí, 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 sí... Se viene... Algo que... Nadie se lo espera... Pero que yo estoy por ahí... Ah, 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 ah... Creo que se se... Ajá... Creo que... Creo que se se... Sí, sí... Creo que incluso tú estás por ahí... Sí, sí, sí... Creo que estamos... Estamos en el mismo tema... Ok, ok... No vamos a decir nada entonces... Vale... Pero bueno... Bueno, gente... Estamos esperando la señal... Sí, sí, sí... Ya creo que... Eh... Bueno, ahora sí... Dicen que nos tenemos que despedir... Bien... Así que... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego...